Siempre me mantuve, muchos me tiraron la mala pero yo nunca me detuve Por lo mío me jodí hasta que lo tuve, yo de mí nunca dudes Ahora me la paso fumando un pato que padea que siento que estoy jugando por las nubes Pa' quedarme fue que huine, le displeí a la movie y a la del cine Y yo solita sin que nadie me patrocine, ser la mejor me define Si no me conoces entonces no pines, fui la primera mujer en poder romper los recoguines Yo entiendo lo que te digo, como estoy subiendo el amigo y yo en los amigos Pero mi mensaje me eran las personas que pasaron hambre conmigo Y si no estuviste conmigo, entonces sigue tu camino Y arrancaba el carajo porque no era en pánico, era mi corrido, demasiado sencillo No necesito luz para brillar porque sola yo brillo, siendo así tan bello Y me la he hecho en mi bolsillo, me puse a hacer nillo Eso es lo que pienso cada vez que escribo, mi la piel madura y hasta tú no sabes Se mueren con medio trocillo, la madre tuya y la mía Eso es lo que recibo, lo que recibo Gracias.